Está para pegarle el de River, ese aquí el Palacios. Al va el derechazo de Palacios, arriba la pelota, el cabezazo, gol. ¡Gol, Zenezi! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Argentina! ¡Gol! ¡Y Argentina, Zenezi de cabeza! ¡Así te quiero, Argentina! Contundente el cabezazo de Zenezi, lo pierden en la marca. Desinteligencia para no ir a buscar a uno de los mejores jugadores de Argentina en el partido, en el plano defensivo, pero también por su aporte ofensivo, para que festeje Úbeda, para que festeje el país.